Hola, qué tal ¿Cómo te va? Estaba sintiendo la curiosidad Por una foto que vi en Instagram Me recordaste aquellos momentos En que nos vimos y tantas cosas hicimos Cuando tú me subieses vestido ¿Cómo olvidar aquella noche en tu carro parqueado? No había nadie, yo te ando y tú desesperado Yo sé que tú me piensas Pero ese sentimiento te está matando por dentro Te fuiste cuando más yo te necesitaba Como si nada, toda vacía me dejaste Después que mi vida cambiaste Y yo que me llegué a pensar que tú me amabas Y me engañabas Toda mi vida la dañaste De mí te burlaste Y yo sé que tú me piensas Por eso este sentimiento te está matando por dentro Toda mi vida la dañaste No íbamos pa' Punta Can Odiábamos la monotonía Y no arropaban la gana Es que olvidarte no puedo Pasado tanto tiempo que me desespero Pero nosotros son pasajeros Pero tú no, porque te quiero ¿Cómo olvidar aquella noche en tu carro parqueado? No había nadie, yo te ando y tú desesperado Yo sé que tú me piensas Pero ese sentimiento te está matando por dentro Pero este sentimiento te está matando por dentro